¿Qué tal familia? Domingo 5 de marzo y como todos los domingos nos toca hacer un repaso por todas las noticias que se han sucedido durante la semana en la isla de Tenerife. Para ahí usamos el periódico que estamos viendo que es el diario de avisos y bueno pues la primera noticia que vemos es de el 26, o sea del domingo pasado a la 1 de la tarde, que dice una agresión a un guía, el vuelco de un coche y un infarto en una guagua denuncian una situación de caos en el teido. O sea imagínate ¿vale? La Fundación Teleforo Bravo denuncia el exceso de visitantes que padece y la falta de medios materiales sobre todo personales para conservarlo. O sea vamos a ver esta noticia que la vamos a abrir en una pestaña nueva. A ver aquí pues todo lo que ocurrió ese domingo en el Teide. Vamos a ver un atentado ecológico, bueno vemos ahí lo del coche. Es que es una cosa increíble, no que se caiga el coche porque eso pasa, pero bueno es que son carreteras bastante estrechas, va gente adelantando, hay muchos ciclistas, o sea es que ahí convergen una serie de situaciones que tú dices es que las carreteras no son las apropiadas para que se te junten dos, tres ciclistas o un grupito, luego que venga una guagua de frente en esas curvas que obviamente se tienen que parar los coches. Bueno, es complicado, es complicado y bueno pues aquí estamos viendo cómo el guía oficial de baja y media montaña y acreditado en el Parque Nacional que tiene una amplia experiencia en su trabajo, le vio aspecto extranjero con cabello y barba rubia, por lo que le advirtió en inglés que no podía practicar su actividad allí. ¿Por qué? Porque pasaba en bicicleta eléctrica, ¿vale? Un ciclista que iba en bici eléctrica, pues por una zona, a ver si quito esto, que iba en bici eléctrica por esta zona y bueno pues le dijo que no se podía y por lo visto pues lo agredieron, ¿vale? También, bueno vemos aquí como supuestamente lo empujó, intentó tirar de montaña abajo y le soltó varios golpes, ¿vale? De los que le salvaron sus clientes que se interpusieron. El guía llamó al 112, ¿vale? Falta de medio, aquí lo vemos también. ¿Cómo? Hoy es de los días que cuesta mantener la cultura y aguantar la indignación. Vemos por ahí lo del coche, el vehículo, ¿cómo volcó? O sea, un par de vueltas sí que dio, pero bueno, no pone nada más la noticia. Así que bueno, pues ahí tenemos esa situación en el Teide. Siguiente noticia, quedan 348 días para que el carnaval de Santa Cruz vuelva a las calles, ya estamos contando para volver. Y Bermúdez que dice que podemos decir que este carnaval ha sido el mejor de los últimos 15 años. No sé en qué se basa para decir que ha sido el mejor, seguramente pues tenga algo, ¿no? Que tenga, no sé, en cuanto a afluencia, en cuanto a gestión de residuos, no lo sé, no sé por qué dice... Vamos a ver, el alcalde destaca el éxito popular de la fiesta, recién concluida con un balance de 800.000 participantes en los 10 días. Pues quizás se refiere a eso, ¿vale? Que ha sido el mejor solamente por la cantidad de personas, porque ya te puedo decir que en cuanto a residuos y tal, pues cada vez... O sea, vamos a ver, sí, no me puedes decir que cada vez se cogen menos residuos, eso no lo puedes decir, porque si cada vez somos más, pues habrán más residuos. Y tú me dices, no, es que hay una gestión mejor. O sea, no, no hay gestión mejor para nada, en absoluto, ¿vale? No hay gestión. Bueno, y dice esto, que puede decir, a ver, a ver, a ver, a ver, 420.000 personas a lo largo de toda la jornada, con una cifra así, que se une a las más de 300.000 que disfrutaron el primer fin de semana al alcalde, ¿vale? Él solo se fija en que es mejor, o sea, ha sido mejor carnaval solamente porque han acudido 800.000 personas. Por eso ya solo es el mejor, o sea, por eso podemos decir que cuanta más gente va a un sitio o a un festival o algo, es mejor. O sea, no por la, como te digo, gestión de residuos, por señalizar mejor las calles, porque haya menos incidentes, porque haya más presencia, no solo policial, sino de medios. No, él se fija solamente en la cantidad de personas que acuden, ¿vale? O sea, no lo veo yo como para decir que ha sido el mejor de los 15. Que puede ser, oye, es que en los 15 años ha sido el carnaval que más gente ha reunido. Vale, eso sí, pero para decir que ha sido el mejor de los últimos 15 años. Ucranianos del sur de Tenerife recuerdan el año de la guerra. Se enteran en personas, se congredan en la plaza Salitien de Adeje para mostrar su repulso a la invasión rusa. O sea, es increíble, ¿vale? Llevamos un año con la guerra, un año con la guerra y todavía ahí no se termina. Las reliquias automovilísticas pasean por el carnaval de Santa Cruz con ganas de más fiestas. Este es el calendario del carnaval de Santa Cruz 2024. O sea, ya tenemos el calendario, ¿vale? Por si acaso alguien está pensando en cogerse el billete para el próximo año, a ver si están más baratos o no, vamos a ver. Aquí tenemos cuándo va a tocar enero, el día 12, inauguración del carnaval, 12 de enero, ¿vale? Vemos aquí los festivales, concursos de burgas, agrupaciones, gala de la reina, concurso, gala, gala, cabalgata anunciadora. 9 de febrero comenzarán los carnavales el próximo año, 9 de febrero. Pero bueno, aquí no lo vamos a ver porque este tendríamos que irnos al año 2024. Y aquí tenemos febrero, no hay eventos, ya sé que no hay eventos, 9 de febrero, vale, viernes. Viernes 9 de febrero arranca el carnaval, ¿vale? Ya sabemos, y el entero de sardina, el 14. Bien, pues ahí tenemos, y sábado de piñata, 17. Vale, así que bueno, ya sabemos, a partir del 9 de febrero tendremos carnaval en la calle, en Santa Cruz de Tenerife. Vámonos a la siguiente página de noticias y vemos aquí cómo trabajadores del hogar Santa Rita piden la dimisión del gerente por los retrasos, ¿vale? Pues empleados del hogar Santa Rita 2 que no han cobrado, ya van ya un mes mínimo sin cobrar. El gran circo del carnaval desembarca en Candelaria. El jueves se celebrará una gala en la Plaza de la Patrona y el viernes una noche de murgas, que sustituye al tradicional encuentro regional ante la ausencia Gran Canaria. Vale, ahora es cuando los carnavales pues empiezan a rotar, ¿vale? Por los diferentes municipios de la isla. El barrio de San Juan, donde se fundó Wimar, cumplió ayer 523 años. Así te afectará la huelga del tranvía de Tenerife. En los próximos tres meses, hay que decir que los tranvías y el servicio de limpieza de Santa Cruz de Tenerife querían ponerse en huelga durante el carnaval. Es en plan como cuando todos los veranos sale algo en plan relación en cuanto a la huelga por los controladores aéreos o gente de servicio de tierra y personal. ¿Por qué? Porque es cuando más fuerza pueden hacer. Entonces aquí en carnaval los servicios de limpieza quisieron hacer presión con esa huelga en medio del carnaval. Al igual que el tranvía. Los convencieron, se echaron para atrás y ahora dicen pues vamos a hacer la huelga más adelante. Como digo yo, cuando no tiene sentido. Porque si quieres hacer presión hay que hacer las huelgas y hay que hacer las cosas cuando realmente tus servicios pueden afectar. Pero, bueno, pues los van a hacer ahora. Cuando la gente tiene que ir más a trabajar. O sea, no lo entiendo. Cuando a lo mejor la gente le hace más falta, pues ahora van a hacer la huelga. Cuando la gente quiere decirte, cuando la gente normal, no a los carnavales, que es cuando puedes hacer la presión al cabildo, al ayuntamiento, a lo que sea. Las murgas de Gran Canaria y Diebles Locos no actuarán en el encuentro de murgas de Candelaria. Lo veíamos antes. ZZ tampoco participará en el encuentro de murgas de Candelaria. No, al final, ¿quién va a ir a Candelaria? Eh, quiéreme. Edwin Rivera. El cantante Edwin Rivera. Vale, actuará en el gran baile de máscaras de la laguna. Vemos por aquí también la rogativa de la lluvia de Arona. Vuelve el domingo. La operación Sinatra en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Todo un éxito durante el dispositivo de seguridad. Se han llevado cada bus 32 detenciones y no tuvieron lugar hechos de gravedad. Operación Sinatra. ¿Así fue como la llamaron? ¿Por qué? Pues supongo que en relación a que iba sobre Nueva York. O sea, yo supongo que por eso la llamaron Sinatra. Esto es como las grandes operaciones esas que tienen nombres raros, ¿no? A ver, pierde una rionera llena de droga en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y lo denuncia la policía y el disfraz masculino del carnaval de Santa Cruz de Tenerife borracho y arrastrando a un pato por la calle. Vale, se llevaron a cabo 32 detenciones. O sea, me quiere decir que solamente durante el carnaval solamente se detuvo a 32 personas, ¿vale? Y no tuvieron lugar hechos de gravedad. Bueno, esto siempre... Yo no digo que sea verdad o que sea mentira, pero me parece... O sea, yo que he salido en carnavales, no mucho, pero lo suficiente, ¿vale? Me parece que... A ver, los datos siempre se trastocan, obviamente. O sea, y si a Bermúdez le interesa decir... Bermúdez, al alcalde de Santa Cruz, le interesa decir que ha sido el mejor carnaval los últimos 15 años, pues obviamente es lo que te decía, ¿sabes? Tiene que haber más datos y, bueno, pues supongo que esto está un poco maquillado, ¿vale? A mi parecer está un poco maquillado. 32 personas por diferentes motivos, sobre todo atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Y se han tramitado 230 actas por infracción de ley de seguridad ciudadana y realizado 108 servicios humanitarios. Vale, pues aquí pueden ser comas etílicos, caídas y cositas así, ¿no? El dispositivo de seguridad ha contado con el despliegue de unidades uniformadas, grupos de atención, ¿vale? Y se han reforzado durante las elaboraciones, las tres de investigación, contando con efectivos de paisanos. Bueno, a mí te digo, 32 detenciones, me parece poco. Así como 230 actas por infracción a ley de seguridad ciudadana, bueno. Y 108 servicios humanitarios también me parece bastante poco, ¿vale? Contando que han habido 800.000 personas en total, 800.000 personas, no lo digo yo, son datos que acabamos de ver en una noticia. 800.000 personas, solamente 108 servicios humanitarios. Me parece poco, o sea, a mí me parece poquísimo. Y de tener a 32 personas de 800.000 también me parece poco. Pero, oye, ahí están los datos. Yo doy solamente mi opinión. Vemos por aquí como la playa de Acapulco en Santa Cruz será zona de acceso autorizado para perros, ¿vale? La zona de la playa de Acapulco. Desde el ayuntamiento matizan que en el bloque está prohibida la presencia de canes. Espacio que recientemente se ha renovado por parte del consistorio y santacruzero. Y hay que recordar que está prohibido fumar en la zona del litoral de las playas de Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Está prohibido, te tienes que alejar de esa zona de playa, ¿vale? De esa zona de arena, de piedras, de lo que sea, de muellito, te tienes que alejar, ¿vale? No se puede fumar cerca porque te podrían multar. Marzo es mes de cruceros en Santa Cruz de Tenerife. El puerto recibirá más de 40 escalas. Que, bueno, estamos ya a niveles mejores previos a la pandemia, ¿vale? Niveles mejores previos a la pandemia. El puerto de Santa Cruz de Tenerife arranca hoy en marzo con 45 escalas de cruceros confirmadas. O sea, 45 solamente este mes. ¿Vale? Vemos aquí, bueno, aquí los nombres de los cruceros, ¿vale? Eh, así mismo cabe destacar que en enero, de enero a diciembre del 2022, realizaron operativa en Puerto Base, el puerto de Tenerifeño, 500.000 turistas, 350 más que en 2021, ¿vale? 350.000 más que en 2021. Y a fecha de vista está prevista alrededor de 573 escalas para este año. Ojo, eh, 573 escalas. Que es bastante, ¿eh? Yo siempre lo he dicho y de hecho hay un vídeo diciendo, hostia, se podría aprovechar. ¿Qué ocurre? Que claro, que esta gente, los que vienen a los cruceros, pues son prácticamente como la gente que va a los hoteles todo incluidos. Si es verdad que en los cruceros salen, pero salen ya, a lo mejor ya tienen las visitas concertadas. Entonces, es un poquillo complicado que esa gente, pues, se deje X dinero, ¿no? No sabemos cuánto se deja cada uno, eso depende. Pero claro, son escalas cortas, escalas que habrá gente que ni salga de los barcos, obviamente. Es como un hoteles todo incluido, como te digo. Pero bueno, siempre hay gente que sale. Oye, y a lo mejor es redundante ahí en la zona centro de Santa Cruz que siempre compran algún souvenir, ¿no? Vemos por aquí cómo Candelaria suspende la noche de murgas prevista para el viernes. ¿Por qué? Pues porque nadie iba a ir y ya lo estábamos viendo, ¿vale? Seguimos por aquí. Esta noticia sí que es interesante. Repsol explorará el subsuelo del sur de Tenerife en busca de energía geotérmica. El gobierno de Canarias otorga a la Multinacional Energética y Petroquímica Española dos permisos para investigar este tipo de fuente renovable en cinco municipios. Arico, Granadilla, ADG, Guía de Isora y Santiago del Teide. Vamos a ver si nos da alguna noticia más. Bueno, la noticia es esa, pero a ver si nos cuenta algo más. ¿Vale? Quieren buscar recursos geotérmicos. El 7 de febrero se encuentra en el periodo de exposición pública hasta el 21 de marzo, tal como se informa. ¿Vale? Pues para que la gente presente alegaciones, si alguien quiere, una de las exploraciones de la mina atajada se desarrollará sobre una superficie de 576 cuadrículas mineras por parte de Repsol. ¿Vale? El Ejecutivo Regional ha reiterado que la necesidad de impulsar acciones que garanticen la descarbonización de la economía insular, de acuerdo con lo establecido de la ley de minas, sostenible y limpia. En Canarias se realizan estudios geotérmicos en fase de exploración desde los años 70, sobre todo Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote. Y el mayor potencial de este tipo de energía sostenible y limpia se genera a través del aprovechamiento del calor del subsuelo. También es verdad que el sur de Tenerife cada vez más está plagado de aerogeneradores, ¿no? Y vemos por aquí, ¿vale? Un estudio geotérmico y minero, expectativa, almacenes altas temperaturas. La compañía desarrolla actualmente en la isla Gran Canaria un proyecto de exploración denominado lisa para determinar si el subsuelo existe calor suficiente para generar energía renovable. ¿Vale? Ya en Gran Canaria están trabajando en ello. Y dice aquí que de confirmarse este extremo comenzaría la siguiente fase de investigación que podría durar hasta cinco años. Bien, eso por ahí, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos por aquí, como mi gente quiere gozar, Lucrecia también cantará en el Carnaval de la Laguna. El PSOE insiste en que Coalición Canaria debe dar respuesta a las inquietudes de los vecinos del Rincón ante los problemas de tráfico de la zona. Los oficialistas insisten que es competencia municipal plantear soluciones a corto plazo. Piden la protección y ampliación de la Reserva del Malpaís de Wimar. El colectivo de ecologistas Tabuna trasladó al diputado del Común el incumplimiento del gobierno canario por no aprobar el plan de ordenación de los recursos naturales de 2006 y más de 5.000 personas marchan en la laguna por la integración. La cabalgata carnavalera de la Sardina de la Inclusión vuelve a llevar música de color a llenar. Bueno, o a llevar su música de color a las calles del centro histórico con batucada y miles de mascaritas. Vamos por aquí, como una asociación organiza una recogida de colillas en Playa Jardín, en el puerto de la Cruz. Mira que antes nombramos la noticia de las playas de Santa Cruz de Tenerife. Pues bueno, Moving the Planet busca mantener un ambiente limpio y saludable, prevenir la contaminación y reducir la cantidad de basura que llega al mar. Pues bueno, de ahí también el puerto de la Cruz podría hacerse eco de la ley que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz y bueno, pues prohibir también fumar en sus playas. El carnaval se traslada al sur de Tenerife, lo decíamos anteriormente, que ahora es cuando empiezan el resto de municipios. Y bueno, pues esa noche se celebraba la noche del 1. La noche del 1, ¿qué día fue 1? No tengo ni idea qué día fue 1. Vamos a cambiar aquí el año. A ver, 2023, el día 1 fue el miércoles. La gala dedicada al Circo de Candelaria, mientras los gigantes eligen mañana a su reina. Ya hay cartel para la fiesta murguera de Tenerife. Y también por aquí, como el consejero escolar del 6 Fray Albino en Santa Cruz de Tenerife, vota a favor del cambio de nombre. También 40 años de la aventura del primer restaurante de comida rápida en Santa Cruz de Tenerife, en Kentucky Fried Chicken, en 1983, en la Avenida Naga, un grupo de empresarios decidió importar a Tenerife aquella comida que solo veíamos en el cine y televisión. Estas son de esas noticias que, al menos para mí, me resultan bastante interesantes. ¿Por qué? Pues porque es historia, ¿vale? Estamos hablando en el año 83. Han pasado ya 40, casi 40 años, ¿vale? Y vemos aquí como en la Avenida Naga, que viviría un boom solo algunos años más tarde, se cumplen ahora 40 años el primer restaurante de comida rápida en Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Vemos por aquí, comida rápida, un concepto aún lejano para Canarias, pese a la gran afluencia de turistas y cuatro fueron los empresarios tenerfeños. Aquí tenemos los nombres de esos cuatro empresarios que decidieron montar el primer restaurante de comida rápida. Tenía unos contactos en Barcelona con Kentucky Fried Chicken y, bueno, nos ofreció entrar en la franquicia. En mi caso, sin saber, comenta. Bueno, pues le debería traerlo a Santa Cruz, concretamente al número 45 de la Avenida Naga, pero a principios de los años 80 la zona no estaba tan concurrida. Y, bueno, pues ahí se ve cómo este fue el primer local, ¿vale? Tenemos aquí más fotos. Ahí está. Fíjate, ¿eh? Fíjate lo que era el Kentucky Fried Chicken en el 83 en Santa Cruz de Tenerife. Vale, y el éxito de los aros de cebolla y la comida para llevar. Pues ahí está. Bueno, teníamos noticias de ese momento. Y el equipo de fútbol, el mejor recuerdo. También. Bien, tenemos esa por ahí. Vamos a saltar a la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Actividades culturales familiares, rutas y talleres y charlas para celebrar el 8M en la Laguna. Con el lema juntas, somos más fuertes. El Ayuntamiento de la Laguna presenta el programa de actos y el cartel de este año. Punto final a la degradación del viejo hotel Tenerife Tour de Candelaria. Estamos viendo un proyecto. Vale, un proyecto de iniciativa privada pendiente de los informes ambientales. Preve un complejo residencial, una zona comercial y un paseo público para Candelaria. Estamos hablando en el video de un canal acerca del Tenerife Tour. Vamos a buscarlo aquí, rápidamente. Vamos a poner aquí. A ver si aparece por aquí el Hotel Tenerife Tour. Vale, aquí tenemos algunas noticias, unas imágenes. Ahí está. Vale, así vemos cómo está ahora mismo el Tenerife Tour. Vale, esto es al final aquí en la zona de Caletilla. Bueno, pues aquí este, ahí lo tenemos. Esta es la imagen y esto es lo que pretenden hacer. Vale, pretenden derribar pues toda esta zona que ahora mismo pues está en esta situación. Vale, anteriormente era así. Vale, era así y bueno pues no sé en qué momento ni cómo. Pues se abandonó y acabó siendo esto. Vale, ahí está. Y bueno pues ahora hay un proyecto para... Hombre, la verdad que estaba súper bien, ¿vale? Y aquí está desde la zona alta. ¿No? Vale, pues hay proyecto para eso. Un proyecto de iniciativa privada, ¿vale? Pues ahí tenemos lo que podría ser el Tenerife Tour en los próximos años. Vamos por aquí. Vale, última página ya. Tenemos en la auditoría de que ya tiene fecha de inauguración. El día 17. El nuevo espacio cultural en el casco municipal contará con dos salas para espectáculos con aforas entre 500 y 120 espectadores. Y los zamandeños y Soles Jiménez pues serán los primeros invitados. Vemos por aquí como el Carnaval de Santa Cruz en cifras. Más de un millón de carnavaleros y un impacto de 35 millones de euros. O sea, el alcalde decía 800.000. Y bueno, pues ahora dice aquí que más de un millón de carnavaleros. Bueno, 35 millones de euros que presumiblemente ha habido de gasto en el carnaval. O sea, todo el mundo que ha acudido, ese millón de personas, pues se ha dejado en torno a 35 millones de euros. Vale. De acuerdo con las estimaciones, la afluencia del Ayuntamiento prevé el impacto económico total generado por las fiestas que superaron los 35 millones de la edición de 2019. Santa Cruz de Tenerife, capital referente en España para invertir. Ojo, incentivos fiscales, turismo, comercio, patrimonio cultural y empleo. Empleo, ojo, eh, y empleo. Santa Cruz de Tenerife se recupera de la crisis con propuestas para incentivar las inversiones y liderar la generación de empleo. Ahí lo vemos. Pedro Martín, el mediador, intentó que menemistara con el exdirector insular de deportes. El presidente de la corporación insular afirmó ayer ante el pleno que no hay nada que esconder, pero continuarán las pesquisas y si algo apareciera, actuaremos con contundencia. Bueno, cuestiones políticas. El pleno insular aprueba 46 de las 60 propuestas presentadas por los grupos para mejoras en Tenerife. Vale. Una de las apoyadas a la... Una de las apoyadas a la consejera, no adquirista, María José Velda, es para estudiar, elevar a Naciones Unidas la retirada del monumento a Franco. O sea, cosas muy importantes, la retirada del monumento, ¿vale? Cosas muy, muy importantes. Ahora me acabo de equivocar y le di a la página que no era, pero... Bueno, no importa. A ver, debate sobre el Estado. Bueno, pues va a ser importante, ¿vale? Coordinación. A ver... Vale, pues no veo nada más. Que eso, es muy importante que se haya debatido esa parte, ¿vale? La del monumento, porque sí, es que no hay cosas más importantes que eso, que debatir eso. Vemos por aquí como frente común contra la gestión actual del hogar Santa Rita en el puerto de la Cruz. Bueno, estamos viendo que esos empleados están sin cobrar. Y carnaval en el sur, Granadía y Candelaria cogen esta tarde sus cosas apoteósicos. Estamos hablando del día 3, ¿vale? El viernes. Vemos por aquí también como Arona pide nuevos institutos para hacer frente a la presión educativa. Y las medusas invaden las playas de las Teresitas y las Gaviotas. Así que, bueno, pues mucha atención y mucho cuidado, ¿vale? El secopal indica que se ha izado la bandera roja y amarilla durante la mañana de hoy, del día 4 de ayer, sábado. Vemos por aquí, el carnaval brilla bajo el sol en Candelaria y Granadilla. Miles de personas disfrutan de los desfiles de los dos municipios sureños que celebraron y que dio paso a noches de baile y nuevos actos carnavaleros en los próximos días. El sur de Tenerife calienta el mapa de la geotermia, ¿vale? La concesión de dos permisos a la compañía Repsol, como veíamos anteriormente, para iniciar exploraciones en cinco municipios de la comarca, pone de relieve el peso cada vez mayor de la energía que se obtiene del calor del subsuelo. Así que, bueno, pues tendremos exploraciones. Y vemos cómo la remozada zona de baño del bloque atrae ya a cientos de usuarios. El bloque de Bayaseco empieza a convertirse en lugar de referencia para darse un chapuzón, en el que aún sin grandes aglomeraciones, atrae a curiosos, pero sobre todo, a los vecinos de siempre. Hay que recordar, pues bueno, que aquí arriba está el barrio de Bayaseco. O sea, que con lo cual, esa gente que antes tenía aquí una playa de Callao, ¿vale? Paupérrima, o sea, en malas condiciones, pero que aún así era un desahogo para ellos. Oye, pues hacerles esta zona está muy bien. Lo único negativo, pues seguramente ahora, lo único negativo será que como esto está antes de las Teresitas, pues coja a mucha gente, ¿vale? Mucha gente dirá, oye, pues en vez de ir a las Teresitas, es diferente, o sea, es totalmente diferente. Pero bueno, dirá, oye, pues para ir a las Teresitas y coger cuáles allí, intento quedarme aquí y no atravesar, pues todo lo que viene diciendo, no atraviesa la dársena, pero son dos vías que se congestionan mucho en verano. Los vecinos que dirán, contra qué putada que esto se nos está llenando de gente. Seguro, porque eso siempre pasa, ¿sabes? Yo cuando estoy tranquilo en un sitio y de repente acondicionan la zona, la mejoran muchísimo, eso atrae a mucho público. Y eso hace, pues, que uno ya no esté tan cómodo. Donde antes habíamos 5 o 10 personas, pues ahora pueden haber 50, 100. Entonces, claro, eso se nota en la calidad. Pero bueno, oye, pues está bien que por lo menos tienen una zona buena y nueva. O sea, que es lo interesante y una demanda que ellos tenían durante mucho tiempo. Así que bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Un saludo.